¿Cómo lo vamos a utilizar la Guardia Nacional si se trata de proteger a la gente del metro? ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué tal que sí sean actos provocados? ¿Y que lo que quieran es que suceda una desgracia mayor? ¿No lo vamos a evitar? ¿Por qué van a decir que estamos militarizando al país? Vamos a estar escuchando y haciéndole caso a quienes fueron cómplices de cuando realmente se militarizó México y cuando se violaron todos los derechos humanos y cuando se llevaban a cabo masacres y torturas y cuando el gobierno estaba en manos de la delincuencia ¿Con qué autoridad moral hablan estas personas? Si guardaron silencio Ahí baguceaban algo ¿No? De vez en cuando Gracias